Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pocadans Legends. En esta ocasión vamos a hacer un resumen general de todo lo importante, ¿vale? Vamos a empezar por los gremios, ¿vale? Lo considero bastante importante. Tenemos, en la primera pestaña tenemos el nivel de donación, donde tenemos donaciones normales, donaciones avanzadas en el centro y donaciones superiores o superdonaciones, como queráis, ¿vale? Según el tipo de donaciones que hagamos, así nos darán monedas de contribución del gremio que podremos gastar en la tienda del gremio, ¿vale? Aquí, que generalmente recomiendo comprar cosas difíciles que salgan, como el Water Spirit, ¿vale? O el Steel Force, ¿vale? Cualquier cosa de estas ir ahorrando y conseguir estos premios que son los que más difícil vamos a obtener. También los de color púrpura, también son asequibles para obtenerlos, ¿vale? Después, estos puntos también los podemos gastar aquí en contribuir para que el poder del gremio sea mejor. A mí no me deja, lo he intentado, ¿vale? Si le intento dar, veis, no me deja. Después está la renta, donde pondréis a vuestros mejores pokémons, ¿vale? Y os van a dar oro a cambio de tenerlos aquí. Si nos vamos a la pestaña de todos los monstruos, vemos todos los monstruos que hay en alquiler y que nosotros, por ejemplo, para el Monster League podremos coger, a cambio de oro, podremos coger los monstruos que están en alquiler para irnos pasando el Monster League, ¿vale? Le he dado sin querer, por ejemplo, un monstruo de los que están en alquiler. Aquí vemos sus atributos, los equipos que tiene, ¿vale? Podemos ver también las skills, ¿vale? Ahí la vemos, lo que es la erótica de aquí, la pasiva, las habilidades normales que tiene desbloqueada, su poder, ¿vale? El nivel de fusión, que es este más, 14. Después, el Guild Mission, que está bloqueado. Después están los Boss Guild, ¿vale? Por ejemplo, este, solo podemos entrar una vez, ¿vale? Y, según el daño que hagamos, podremos recoger las recompensas que veis aquí, ¿vale? Aquí está el ranking de daño. Yo estoy el quinto, le he hecho una mierda, llevaba un equipo de entrenamiento, ¿vale? Y aquí se podrían recoger los premios que irán, como veis, a nuestro buzón, ¿vale? Esto es importante, son beneficios extras, ¿vale? Aquí me queda uno por entrar, que no voy a entrar todavía. Ya entraré después cuando acabe el vídeo. Y, por último, estaría la Guerra de Gremios, en la que solo podemos entrar los domingos, ¿vale? Y es en la que solo podremos entrar los domingos, ¿de acuerdo? Como veis, el gremio en el que estoy ahora mismo. Está el segundo. Cuando entráramos, podríamos ir recibiendo premios que vemos aquí, ¿vale? Después en la otra pestaña estaría el rango personal, ¿vale? De todas las personas de los gremios, ¿de acuerdo? Nombre del jugador y los puntos. Y en la primera estaría el nombre del gremio y los puntos, ¿vale? Es una batalla de gremios, pueden participar todos los gremios, ¿vale? Por ejemplo, mi gremio está en nivel 2, ¿vale? Y esto es un gremio y estas son las importancias del gremio. Después, lo siguiente importante, lo también de aquí, los amigos, ¿vale? Los amigos ahora tienen la opción de luchar contra ellos, pero lo importante es darles y recibir energía, ¿de acuerdo? Para así tener energía extra para ir haciendo nuestras misiones, etcétera, entrenamiento, lo que queramos hacer. Y luego, algo bastante nuevo, por ejemplo, las Giles, Kiles, estos nuevos, con los puntos que tenemos, cuando vayamos desbloqueando, si vamos mejorando el nivel de las Giles, Kiles de cada gimnasio, ¿vale? Nos darán los beneficios que vemos aquí en la parte derecha cuando entremos en la zona de gimnasio, ¿vale? Al pasarnos todos los miembros de un gimnasio, se nos irán desbloqueando estas Kiles. Ahora, cuando acabemos, veremos lo de los gimnasios, lo que significa pasarnos todos los gimnasios y todos los miembros en un momentillo. Lo importante ahora mismo es esto, ir subiendo el nivel. Por ejemplo, yo me pasé el Saturle Gym y ya lo tengo en nivel 17, ¿vale? Decir que podemos entrar una vez al día y luchar contra todos los miembros del gimnasio que ya nos hayamos pasado, ¿vale? Y notarán estas monedas que aparecen aquí en lila, en las que yo tengo ahora mismo 465, que son las que se intercambian para ir subiendo el nivel de las skills de los gimnasios, que nos va a ser muy útil, como veis aquí en la parte derecha ya he dicho, que nos dan una serie de beneficios muy interesantes. También de esta pestaña, algo muy nuevo, que ya he explicado en un vídeo de actualización, está esto en la que por ir consiguiendo estos Pokémon vamos a obtener unos puntos que después se van a traducir en piedras, como vemos aquí arriba, yo tengo 27, si le damos a Fill, veis como va subiendo, yo tengo esto en nivel 34, si gastamos todas las piedras, ¿vale? Ya no me deja más, ¿vale? Veis como esto es un bono general, ¿vale? Que se nos va a añadir a nuestro equipo, ¿vale? Aquí lo vemos, biografía, beneficio, esto atañe a todos los Pokémon, los que no salen aquí es porque yo ya he recogido los beneficios, ¿vale? Y esto es una ayuda extra para nosotros, ¿vale? Y de aquí ya, lo último ya que queda en sí son las medallas, ¿vale? Las medallas se van consiguiendo en los Linehood, ¿vale? Capando monstruos, nos pueden salir Linehood, cuando estemos realizando una misión, nos puede saltar la pantalla, y al acabar con los monstruos, pues obtendremos, en este caso con los Pokémon, pues obtendremos o medallas, o bien piedras, para mejorar el nivel de las medallas, o ambas cosas. Y si no nos saltara el Linehood en la mochila, tenemos estos mapas que veis aquí, los que tenemos 20, en los que yo tengo 20 ahora mismo, que sí lo usamos, ¿vale? Nos sale del tirón un Pokémon para cazar. Vamos a cazarlo, para que veáis los beneficios, etc. Podéis dejar que se hagan todas las animaciones, o darle a Kill, ¿vale? Esto significa que no lo he matado, ¿vale? Vamos a poner otro equipo, voy a poner Roca, ¿vale? Con lo que es débil. Voy a poner un equipo de Roca, ¿vale? Para... Aquí modificamos el equipo, voy a quitar a Mew, por ejemplo. Ya voy a llevar a Gole, ¿vale? Mi equipo va a tener menos impacto, y creo que también... Espérate, voy a... Voy a llevarme a Mew, ¿vale? Voy a ver si con este hacemos más daño, ¿vale? Y ahora... Como ya os digo, le damos a Kill, ¿vale? Todavía no he conseguido acabar con él. Le hemos hecho... Más o menos el mismo daño. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, cuando lo matemos, obtendremos los beneficios que digo y sirven para mejorar las medallas, ¿vale? Y acordaros siempre del email, recibirlo todo, ¿vale? Y... Una vez todo recibido... Borramos todos los mensajes, ¿de acuerdo? Bien, eso es de la parte de estas pestañas, ¿vale? Eso es lo importante. Lo único que quedaría... Aquí lo importante, vamos a verlo. Por ejemplo, el Shard. El Shard son piezas de Pokémon, ¿vale? Que una vez que tengamos todas las piezas, por ejemplo, de Arceus, yo tengo 51. Cuando tuviéramos 200, ¿vale? Podríamos invocar a Arceus, ¿vale? Y tenerlo para nosotros. Para ello, dicho esto, para ello, nos vamos a la tienda. Vamos a ver la tienda. En la primera pestaña, lo que suele salir... Yo, por ejemplo, voy a comprar esto. Suele salir, más que nada, objetos para mejorar la felicidad de nuestros Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, este para Golduck, este para Raichu, etc. Suelen ser, más o menos, Pokémon para mejorar la felicidad. En el Carrier Stone aparecen objetos equipables para mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon. Yo no suelo hacer esto, pues prefiero combatir en el modo Elite. Ya lo he dicho más de una vez, pero vamos a recordarlo. Nos vamos a salir de la tienda. Nos iríamos a Aventura. En modo Elite, ¿vale? Y cualquiera, este mismo. Aquí, donde veis este simbolito con la interrogación, al pasarnos esta fase, vamos a hacer... Al pasarnos esta fase, vamos a hacer un Array para que lo veáis. ¿Veis? Aquí tengo una gafa, ¿vale? Vamos a darle ver para atrás. Nos vamos a hacer de nuevo. Se consiguen los objetos que aparecen en esta pestaña de la tienda. ¿Vale? En la pestaña de Carrier. Con lo cual, yo recomiendo luchar en Elite, conseguir los objetos ahí, que no estar gastando diamantes tontamente, ¿vale? Y reservar los diamantes para cualquier otra cosa que queramos. Luego, en Arena Store, suelen salir objetos, sobre todo para evolucionar a nuestros Pokémon, incluso para mejorarlos, como son las piedras, ¿vale? O estas botas, ¿vale? Las cartas de evolución suelen salir todas, ¿vale? Y de vez en cuando salen también estos, ¿vale? Que son para mejorar... Son skills pasivas, ¿vale? Son para mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon. Le dan ciertos efectos, ¿vale? Este cuesta 3.000, yo tengo 2.000, no puedo comprarlo, si no, compraría. Pero lo importante, por ejemplo, es lo que digo, ir comprando Arceus, ¿vale? Yo veo esto bastante importante aquí, es un Pokémon que he pasado 200 días, ¿vale? Es una burrada, lo reconozco. Lo obtendríamos, es simplemente ser constante. Bien, yéndonos a la pestaña del Gear Store, aquí lo mismo, suelen salir objetos para la evolución de los Pokémon, ¿vale? Y para mejorarlos, comprar lo que os interese, yo os recomiendo los morados y los dorados, que son los más difíciles de conseguir y guardar los puntos, ¿vale? Después, la pestaña del World Boss, aquí salen también cosas para mejorar los Pokémon, cristales de energía, medallas, ¿vale? y Mystery Stone, que, lo digo desde ya, sirve para evolucionar a ciertos Pokémon, yo os recomiendo a comprar Mystery Stone, la piedra misteriosa, ¿vale? Tanto en la World Boss Store, para ir teniendo, para cuando los Pokémon que evolucionen así y necesitemos evolucionarlos, ya los tengamos, y tanto en la League Store, ¿vale? ¿Veis? Aquí también está, aquí lo que yo os recomiendo es tanto como la Mystery Stone, como el Iron Skid, o el Flatlet, ¿vale? o el Gearlene 2, cualquier cosa de esta, ¿por qué? Porque son skills pasivas, nuevas skills pasivas que se van equipando a los Pokémon y van aumentando su nivel de acuerdo y con esto acabamos la tienda, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poco la mochila, ¿vale? Las tarjetas de experiencia, no hay mucho que explicar, ¿vale? son para dárselas a nuestros Pokémon y que suban de nivel más rápidamente. Los mapas, ya hemos visto para qué sirve, si lo usamos, pues podemos tembloquear un Pokémon para nuestros Lighthouse, como veis solo nos deja usar uno a la vez. Estos son las skills pasivas que se pueden equipar a los Pokémon de acuerdo, podemos equiparse a los Pokémon y le darán ciertos beneficios, por ejemplo, aquí le daría a la defensa pasiva más un 50, ¿vale? después, estas tarjetas nos sirven para hacer la raíz, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. ¿Qué más? Estas piedras son importantes, esto es para cambiar los atributos de los Pokémon, ¿vale? ahora después vamos a hacer las tarjetitas, los chips, como queráis llamarlo, en el que tengo 30 y en el que tengo 2, esto es para el Mitri Ring, ¿vale? es decir, es para es para aquí está el último, aquí, para el Monster Min, ¿vale? es la que nos sirve para entrar, para capturar Pokémon en la zona avanzada del cual yo tengo 2, ¿vale? o en la zona común del cual tengo 30 y ahora han añadido el botón de autocompletado, ¿vale? que nos gastará un ticket pero nos ahorrará tener que estar buscando los Pokémon y como veis aquí no lo captura el de acuerdo, ¿vale? nos dice los Pokémon que hemos capturado, los que no, aquí nos dice el porcentaje, esto pasará tanto en el normal, en el área normal como en el área avanzada, ¿vale? y según los días como vemos aquí nos dice que puede haber unos posibles monstruos o otros, ¿vale? y en el área avanzada pues como veis nos sale otros diferentes, ¿vale? nos sale él y nos sale él, depende del día, ¿vale? de la situación climatológica y posibilidades de conseguir un monstruo o otro que a lo mejor normalmente no conseguiríamos. Bien, para eso sirve los tickets, vamos a seguir un poco con la mochila. Aquí tenemos las tarjetas de evolución, ¿vale? las normales, las raras, las épicas, las legendarias, las de los tipos Pokémon, las de trueno, plantas, etcétera, esto sirve todo para evolucionar los Pokémon. Aquí tenemos objetos interesantes, por ejemplo, la megapiedra evolución, por ejemplo, para conseguir la última evolución de Charizard, la última evolución de Blastoise, la última evolución de Venusur, etcétera, ¿vale? Estas evoluciones nuevas que han ido sacando. aquí como veis tengo la piedra misteriosa que como os digo sirve para evolucionar a ciertos Pokémon, ¿vale? Yo voy coleccionando, no sé cuántas necesitaré cuando consiga un Pokémon que evolucionar, ¿vale? Pero las voy coleccionando poco a poco como pueda con el dinero, ¿vale? Después, los tickets estos que tengo dos sirven para enfrentarse a los líderes de gimnasio de las fases de gimnasio, ¿de acuerdo? ¿Los tickets estos nuevos? Pues, los acaban de poner nuevos y de momento no tengo ni idea de para qué sirven, ¿vale? Estos sí, estos objetos, estos cuatro objetos que tenemos aquí después de la piedra que pone 15, de esta piedra morada que pone 15, los vamos a ver ahora. Son para mejorar unos accesorios para nuestros Pokémon, ¿vale? Los demás objetos son la mayoría de felicidad para Pokémon, ¿vale? Todos los que veis y objetos para desbloquear nuevas skills, ¿vale? Con esto ya hemos echado un rápido vistazo a la mochila, ¿vale? Y lo que podemos tener, ahora vamos a ir a lo que os digo de los Pokémon, ¿vale? Nos vamos a poner, por ejemplo, Mew, aquí tenemos sus atributos, ¿vale? Su skill pasiva abajo del Toad, ¿vale? Que si le damos, si le tocamos sobre ella podemos cambiársela, para eso necesitamos tiques, por ejemplo, tenemos de los normales que cambiarían el rango de C hasta A, tengo 73. De los avanzados que cambiarían el rango de B a S, tengo 0 porque ya los he ido usando y del que cambiaría el A a doble S tengo 0 porque también los he usado, ¿vale? Eso lo que haría es, por ejemplo, Charizard, ahí tiene una skill ya totalmente fuerte, Raichu igual, Venusur, la conseguí en azul, hubiera querido la morada pero no ha podido ser, ¿vale? Para eso sirven, volvemos, vamos a Charizard que creo que es el que más tendría equipado para lo que voy a explicar más adelante, aquí tenemos la felicidad, los objetos que necesita y quitando el morado y el y el dorado, ¿vale? Yo recomendaría ir siempre a por el último de los azules, ¿vale? Que lo tenemos en las fases, ¿vale? Si no podéis tener la posibilidad de ir a por estos que normalmente te dicen que salen en la cápsula o en la tienda, ¿vale? Pues ir a por el último porque a por el que más experiencia te dé, vais haciendo Raich, aprovecháis para entrenar, ¿de acuerdo? Y vais consiguiendo los objetos, les vais mejorando a felicidad, por ejemplo, yo lo tengo en Mando ahora mismo. Después, las skills, una vez que lleguemos al nivel 30 de felicidad, pues tendremos todas las skills desbloqueadas y los skills poids son los puntos que vamos a ir gastando uno por cada habilidad cada vez que subamos un nivel. Y aquí está, como veis, la pestaña de pasiva skill donde aquí veis las habilidades pasivas que le tenemos puestas. Si le damos, si pulsamos sobre ellas vemos lo que, el beneficio que nos dan, ¿vale? Aquí veis, veis como ha aumentado su poder, ¿vale? Vamos a ver el beneficio que le dan, le dan un 50% también de ataque especial, pero no se las quiero equipar todas a Charizas, habéis visto como ha subido su eso, tendremos los casilleros bloqueados, desbloqueados, dependiendo de nivel del Pokémon, por ejemplo, aquí vemos a Golduck, le tengo puesta nada más que una, vamos a poner la otra, también si os sale numeritos 1, 2, 3, como habéis visto que salen numeritos 1, 2 y 3, contra mayor sea ese número, ¿vale? Mejor le conviene esa esquina al Pokémon que se la vamos a poner. Vamos a volver a Charizard, ¿vale? Nos vamos a gear, estos son los accesorios que digo que se pueden conseguir en en las fases élites, en vez de gastarnos diamantes tontamente, los conseguimos en las fases élites y guardamos los diamantes para otras cosas que nos interesen, ¿de acuerdo? Y según el nivel, ¿vale? Por ejemplo, el de Charizard tiene más 3, le otorgará más beneficios aún todavía, ¿vale? Aquí tenemos los beneficios que le otorga ahora, el objeto que le tengo equipado, ¿vale? Si le damos a todos los componentes, vamos a ver todos los componentes hasta que el nivel llega, el beneficio máximo y siempre que tengamos uno que mejorar, se nos va a destacar esta pestaña en amarillo y con el precio que nos va a costar mejorarlo, ¿vale? El objeto y si nos vamos a accesorios, ¿vale? Podemos equiparle accesorios como yo le tengo este colgante a Charizard, ¿vale? Le da estos beneficios, ¿vale? También cada accesorio te da el nivel requerido, ¿vale? Para usarlo, para equiparlo, perdón, por ejemplo, 45, ¿vale? Te dice las bonificaciones que da, este 75, ¿vale? También te dice las bonificaciones que da, ¿vale? Si le damos a Accessories Stream ya nos metemos en lo que son las pestañas de accesorios, aquí veis las 15 gemas estas, ¿vale? Si ponemos esto, ¿vale? El collar de Charizard podemos elegir cualquier cualquier cosa, vamos a elegir los collares por ejemplo, ¿vale? Esto ya no porque son de más grado, ¿vale? Le damos OK y como veis aquí si gastáramos el dinero que nos dice, etcétera, etcétera, mejoraría el collar, ¿vale? Mejoraría aquí los atributos, ¿de acuerdo? Nos daría aquí la mejora de los atributos que le daría a nuestro Pokémon, ¿vale? No lo vamos a hacer de momento, pero para que lo sepáis, los ítems, ¿vale? Los objetos, etcétera. Después si nos vamos aquí podemos poner este accesorio por ejemplo y aquí vemos lo que mejoraría si gastáramos en training, si gastáramos el dinero, lo que mejoraría el rango, ¿vale? Lo que nos subiría las estadísticas del objeto, yo recomiendo usarlo solo en dorados o lilas, ¿vale? No en los inferiores, ¿vale? No es cuestión de desperdiciar tampoco el dinero que vamos obteniendo. En la siguiente pestaña, por ejemplo, si le damos aquí nos pondrían todos estos objetos y si le diéramos a Merger de los 5 nos saldría uno que podría ser de mejor calidad o de igual, ¿vale? Es simplemente para gestionar objetos sobrantes. Y que por casualidad nos dé uno mejor o con cualidades diferentes o uno parecido con cualidades diferentes, ¿vale? Es solo para gestionar los sobrantes. Si no tenéis objetos sobrantes, no lo hagáis. Si nos vamos al avanzado, ¿vale? Añadiríamos cualquier objeto, este por ejemplo, ¿vale? Y veis, aquí están lo que teníamos antes en la mochila, si tuviéramos la cantidad necesaria podrían mejorar el collar que tiene ahora mismo Charizard al siguiente collar, ¿vale? Que daría mayores beneficios. Solo tendríamos que obtener los objetos que tenemos aquí, ¿vale? La cantidad que nos requieren, le daríamos a avanzar ahora y lo mejoraría, ¿vale? Con lo cual objetos que tengáis de menor nivel ya sabéis que podéis mejorarlo, ¿vale? Necesitáis una serie de objetos pero podríais mejorarlo. Y en la última pestaña ya lo que tenemos es la tienda, ¿vale? La tienda donde podremos ir comprando los objetos, aquí vemos el nivel necesario, los que nos cuestan, arriba en la parte izquierda vemos los objetos, como digo, estas monedas de aquí, ¿vale? ¿Dónde las conseguimos? para conseguir estos objetos, ¿vale? Pues es fácil, el World Series, ¿de acuerdo? Nosotros entramos, me he salido, ¿vale? Para mostraroslo, entramos en el World Series y aquí vemos las monedas, ¿vale? Por ejemplo, yo si jugara esta ronda me darían 10 monedas al terminar esta ronda, si chequeamos en Todos los Enemigos vemos premios, primera ronda que me la he pasado, 20 monedas, segunda ronda, 40, tercera ronda, 60, cuarta ronda, 70 monedas y quinta ronda, 100 monedas, ¿vale? Pasándonos esto, obtendríamos todas las monedas, ¿de acuerdo? Y que pudiéramos ir necesitando, si tenemos buenos equipos podremos pasarnos cada día esta fase, este World Series, ¿vale? y conseguir buenas monedas que hay que ir ahorrando, poquito a poco y iríamos comprando los accesorios equipables para nuestro equipo para ir mejorándolos, ¿bien? Volvemos a nuestro monstruo, volvemos a Charizard mismo, llegamos al training, ¿vale? en la fusión podemos hacer dos cosas, podemos o bien utilizar nuestro Pokémon sobrante como este, este y este, ¿vale? le daríamos a Fuse obtendría esa experiencia, ¿vale? de los monstruos sobrantes que capturemos en el Monster Mine, ¿de acuerdo? o bien podemos ir a la zona Safari, ¿vale? nos salimos buscamos la zona Safari aquí está en la zona Safari en la segunda pestaña, ¿vale? en la que se acaba de desmarcar ahora podemos hacer Raiz, ¿vale? a cambio del costo de energía y obtendríamos tarjetas de experiencia ¿para qué sirven estas tarjetas de experiencia? pues las tarjetas de experiencia nos volvemos a Charizard nos vamos a Training y aquí veis que ahora mismo no tengo cero si hiciera algún algún Raiz en Safari obtendría estas tarjetas el que podríamos ir sumando y cuando quisiéramos le poníamos todas las tarjetas que tuviéramos o hasta subirle el nivel de fusión ¿vale? le daríamos a Fuse nos subiría el nivel de fusión y aparte nos subiría el poder de nuestro Pokémon ¿vale? y lo último ya que queda de los Pokémon es la evolución ¿vale? por ejemplo Charizard puede evolucionar todavía o a él ¿vale? o a él ¿de acuerdo? eso es elección de cada uno a quien queramos evolucionarlo los requisitos para evolucionarlo 150 piedras de evolución que yo tengo 101 me faltan 49 ¿vale? y puede evolucionar a Charizard X o Charizard Y ¿de acuerdo? eso es lo último ya de las pestañas después aquí tenemos la subida de nivel que como veis yo ahora mismo si quisiera podría subirlo un nivel aquí es simplemente para que nos siga ¿vale? el botón del medio following es para que nos siga y aquí es para equipar o hacer amigos como queráis llamarlo con otros Pokémon y le dan los beneficios que veis aquí por ejemplo Golduck le da más ataque especial y Venusur le da más vida ¿vale? depende del nivel de los Pokémon que estén unidos entre sí le dará todos los beneficios o no se los dará por ejemplo Venusur ya está en buen nivel ha conseguido llegar al 30 de felicidad le da todos beneficios igual que Golduck ¿vale? pues hasta aquí esta primera parte de este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo y en la segunda parte ¿de acuerdo? ¿no?